Muy bien, Alexander. Hagamos una actualización sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Empecemos con la situación en las líneas del frente. También quiero preguntarte sobre los informes de Forbes y un par de otros medios de comunicación principales, así como la entrevista de Zelensky con el Philadelphia Inquirer. En parte de la entrevista, los informes y los comentarios de Zelensky se centraron en el uso de TACMS para atacar bases aéreas rusas, específicamente una base aérea rusa en Boronesh, donde afirman que los Sukhoi se están despegando para lanzar los ataques con bombas planeadoras, FAP, Tresmil. He visto en los últimos días muchos artículos que hablan sobre obtener el permiso de Biden para usar TACMS para atacar esta base aérea. La creencia es que esta base aérea está muy expuesta como objetivo, y el ejército ucraniano podría causar mucho daño si tuviera los TACMS para atacarla. Esta sería una forma de neutralizar el éxito y los efectos de las devastadoras bombas planeadoras. Tal vez puedas incluir eso en tu discusión sobre lo que está sucediendo en las líneas del frente. De hecho, voy a empezar con eso, porque hay una admisión sobre el efecto de las bombas planeadoras. Hay una admisión de todas las partes de que esto ha sido un tipo de arma maravillosa. Cuando hablamos de armas maravillosas, este ha sido un tipo de arma maravillosa para Rusia. Sí. Este es otro ejemplo de cómo se lleva a cabo la planificación y preparación para la guerra en el lado ucraniano y occidental. Se les ocurre un plan astuto para atacar una base aérea en Voronezh. Y por supuesto, se lo dicen a los rusos con semanas de antelación. Dicen, esto es lo que vamos a hacer, esta base aérea está expuesta, no está particularmente bien defendida, está en una ubicación estratégica. Así que ataquemos esta base aérea y discuten hacerlo con semanas de antelación. Y por supuesto, también vamos a violar las líneas rojas rusas, porque vamos a usar ATAK-MS para hacerlo, lo cual los rusos han dicho que es una línea roja. Usar misiles de crucero de largo alcance para llevar a cabo ataques en una base aérea tan cerca de las líneas del frente dentro de Rusia es una clara provocación. Putin ya ha declarado claramente que esto es una línea roja. Así que, hablamos de ello. Informamos a los rusos y les damos todas las razones para prepararse para defender esa base aérea. Cuando se lancen los ATAK, que por cierto se lanzarán, podemos estar seguros de que esta decisión ya se ha tomado. Creo que eso es lo primero que hay que decir. Nos dirigimos hacia una enorme escalada adicional, violando las líneas rojas rusas e incentivando a los rusos a proporcionar armas aún más mortales a varios oponentes de los Estados Unidos. Hay un informe circulando, por ejemplo, que dice que Putin ha contactado a los saudíes y les ha preguntado si se oponen a que Rusia suministre misiles antibuques supersónicos avanzados a la milicia UTI en Yemen. Solo piensen en lo que eso significa. Vamos a violar las líneas rojas rusas para llevar a cabo un plan del cual ya hemos alertado completamente a los rusos de antemano. Así que los rusos dispersarán sus aviones desde esta base. Los Sukhoi 34 tienen un largo alcance y hay muchas bases aéreas en Rusia. Los rusos también tienen capacidades para el reabastecimiento en vuelo. No va a tener la efectividad que la gente piensa. Además, y este es un punto que he estado haciendo programa tras programa, Brian Boletik también lo ha mencionado. El ataque MS no está demostrando ser tan efectivo como la gente dice que es. Los rusos los están derribando en números cada vez mayores y de hecho han logrado obtener especímenes casi intactos. Ahora tienen una gran idea de cómo funcionan los ataque MS y sus defensas aéreas van a volverse aún más efectivas. Entonces, vamos a violar las líneas rojas rusas y provocar a los rusos a tomar acciones que son completamente contrarias a nuestros propios intereses. Esto nos pondrá en una posición geopolítica mucho peor. Vamos a enfurecer aún más al pueblo ruso llevando a cabo ataques con misiles, utilizando misiles estadounidenses, envases en territorio ruso. Y estamos haciendo todo esto de una manera que no hará ninguna diferencia en el resultado final de la guerra. Y estamos informando de los rusos, gorestos, o anticiperos. Se trata de la gestión de noticias. Las cosas no van bien en las líneas del frente. Quieren encontrar algún medio para escalar porque se trata de una escalada interminable. Quieren decirle al pueblo estadounidense antes de las elecciones, bueno, ya saben, las cosas están mal en Ucrania, pero no están tan mal porque todavía podemos darles la vuelta. Podemos golpear a los rusos donde les duele. Podemos atacar sus bases aéreas. Los rusos no responderán. Lo cual, por supuesto, sí responderán. Esto significará que los FAP-3000, 1500 y 500 no serán tan devastadores como lo han sido hasta este punto. Es simplemente estúpido. Es una manera increíblemente tonta de abordar esto. Pero eso es, por supuesto, precisamente lo que van a hacer. Muy bien. Entonces, durante la entrevista con el Philadelphia Inquirer, el reportero, después de hablar con Zelensky, concluyó que en la dirección de Kharkov las cosas se han estabilizado bastante. La provisión de armas de Biden a Ucrania fue un factor importante para crear esta estabilización, evitando que Rusia tomara la ciudad de Kharkov. Los problemas ahora están en el Donbass. Eso no es lo que está pasando, ¿verdad? Por cierto, Alex, este comentario de Mrapia Meshintay es de una cosa que Zelensky dijo sobre Zobosan. Y esta es una cita. En primer lugar, la mano de obra. Realmente, ellos, en referencia a los rusos, tienen muchas más personas. Y realmente estamos cuidando más a nuestra gente. Pero hoy, tenemos un ucraniano muerto por cada seis rusos en los frentes oriental y norte, dijo Zelensky. Fuentes de inteligencia británica dicen que los rusos están perdiendo ahora 1,200 hombres al día, la tasa más alta de toda la guerra. Incluso para un ejército ruso que trata a los soldados como carne cañón, esta proporción es insostenible. Esto es solo una parte de la entrevista que Zelensky dio. Esto es solo una parte de la entrevista que Zelensky dio. Parece que esto es una inversión de la realidad. Parece que esto es una inversión de la realidad. Es una completa inversión de la realidad. Tenemos el proyecto MediaZona, que rastrea las bajas rusas con bastante precisión, utilizando fuentes abiertas. No muestran nada parecido a estos números. Putin, por otro lado, afirma que las bajas rusas son alrededor de una quinta parte de las bajas ucranianas, quizás incluso menos. Entonces es una completa inversión. La historia de que la situación en las líneas del frente de Kharkov se ha estabilizado y que los únicos problemas están en Donbass, es, nuevamente, una narrativa mediática. En las próximas semanas, esta narrativa comenzará a desmoronarse. Ya está al borde de desmoronarse. Si recuerdas, hemos pasado por esto antes. Después de la ofensiva ucraniana del año pasado, hubo un periodo de un par de semanas en el que decían que la situación en las líneas del frente estaba en un punto muerto. Luego cayó Avdeivka y hubo pánico. Hubo todo tipo de historias sobre el envío de tropas, Macron estaba hablando de ello, y todo tipo de cosas. Una vez más, en los últimos días, desde que se tomó la decisión de permitir que las armas occidentales se usen para atacar posiciones rusas dentro de Rusia, se ha difundido la narrativa de que la situación se ha estabilizado. La narrativa, nuevamente, ha sido flotada, que la situación se ha estabilizado. Y, por supuesto, saben que la situación no se ha estabilizado. Mencionaste antes cómo están admitiendo la efectividad de las bombas FAP que la Fuerza Aérea Rusa está lanzando. Así que saben que la situación no se ha estabilizado. Ahora van a autorizar ataques con misiles en la base aérea de Voronezh. Ese será el próximo giro en la narrativa de que la situación se ha estabilizado. Pero la situación no está estabilizada. En las últimas semanas, en la zona de Kharkov, ha habido numerosos informes, todos provenientes de fuentes ucranianas, sobre cómo Ucrania iba a lanzar un gran contraataque en la zona de Kharkov para hacer retroceder a los rusos en vísperas de la próxima cumbre de la OTAN. En cambio, lo que ha sucedido es que ahora hemos tenido una cascada de información desde las líneas del frente en la región de Kharkov. Estos informes muestran que, lejos de que los ucranianos puedan montar una contraofensiva exitosa, las tropas ucranianas en la región de Kharkov están cada vez más negándose a obedecer órdenes de atacar. Y son los rusos quienes están avanzando. Ahora, especialmente en las últimas horas, hemos recibido mucha información de esta ciudad llamada Volchansk, donde han tenido lugar las principales batallas. Parece que en la parte norte de Volchansk, que es donde se encuentra la mayor parte de los combates y es la parte más estratégica, los rusos han hecho avances importantes. Han roto las defensas ucranianas y sus fuerzas blindadas están ahora barriendo la ciudad. Es probable que esta ciudad caiga en algún momento durante los próximos días o quizás semanas. Así que, lejos de haberse estabilizado la situación, lo que ha sucedido es que los ucranianos han lanzado un gran número de hombres para intentar frenar a los rusos. Han ralentizado los avances rusos. Los avances en la región de Kharkov han tenido un costo terrible. Los rusos continúan avanzando. Parece probable que las defensas ucranianas en Volchansk y quizás en Kharkov estén a punto de colapsar. Lo mismo ocurre en otros frentes de batalla. Hemos estado recibiendo una gran cantidad de noticias de Donbass y las noticias allí son extremadamente sombrías. Hemos tenido información de que en Ucrania, en una ciudad importante, Chasov-Yar, los rusos parecen estar en el proceso de despejar la posición fortificada principal que los ucranianos tienen en el oeste de esa ciudad. Esta posición es clave para los ucranianos en la defensa de Chasov-Yar. En otra importante ciudad llamada Toretsk, en el centro de Donbass, las defensas ucranianas se han derrumbado por completo. Se esperaba que esta fuera una de las posiciones más fuertemente fortificadas y defendidas que tenía Ucrania. En cambio, los rusos han logrado penetrar las líneas de defensa y profundizar en Toretsk. Hay algunas sugerencias de que toda la línea del frente allí también probablemente colapse en algún momento dentro de las próximas semanas o meses. La mayor crisis de todas está ocurriendo un poco más al sur, en el área de Avdevka, donde los rusos hace algunas semanas capturaron el importante pueblo de Ocheretino. Han estado avanzando hacia el oeste desde ese pueblo hacia la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk. En las últimas horas, parece que todas las líneas de defensa al este de Pokrovsk han colapsado. Los rusos están avanzando y parece que están a punto de cortar las principales rutas de suministro desde Pokrovsk para el ejército ucraniano más al este que está confrontando a los rusos en otras partes de Donbass. En general, la situación en las líneas del frente para Ucrania se está volviendo desastrosa. Cuando Zelensky, a las pérdidas muy altas de los rusos, en realidad está admitiendo las suyas propias. Lo que está realmente haciendo es que está admitiendo su propio. Está llegando gradualmente a decirnos que la situación que la situación en las líneas del frente es muy, muy mala. Los rusos están abrumando a los ucranianos con máquinas, drones, tanques y bombas FAP de las que estábamos hablando. Los ucranianos no son capaces de detenerlos. Esta marea de los rusos a veces sube y baja, pero en última instancia continúa moviéndose implacablemente hacia el oeste. Las líneas de defensa ucranianas en Donbass, a la lateral de Largo Eron en Boris Orfsson de Chitoa la línea de control, omejadas más de Estados Unidos. Las pérdidas ucranianas están aumentando en Irizkeningas en Boturit en ningún momento de la GERD. A niveles que nunca hemos visto en cualquier otro momento en la guerra. Sí. Wenzeletsky dice que estas perdidas son insostenibles para el ejército ucraniano. Es solo una admisión a través de la proyección. Básicamente está diciendo que es insostenible para nosotros, para Ucrania. Pero ¿qué pasa cuando Rusia abre otro frente en la dirección de Sumy? Es posible, incluso probable. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando Zelensky despide a Sirsky? Su posición ahora es muy incierta. No es querido por el ejército ni por los soldados. Parece que a Zelensky ya no le gusta tanto Sirsky. ¿Qué pasa con la narrativa entonces? ¿Qué está pasando con la situación de la electricidad en Ucrania? Estoy leyendo informes que dicen que es mucho peor de lo que han estado dejando ver. A medida que el verano llega a su fin y nos dirigimos hacia el invierno, va a ser una temporada extremadamente difícil para Ucrania. ¿Cómo va a superar Ucrania todos estos desafíos? Acabo de mencionar tres dificultades importantes. Has estado hablando sobre la situación en la línea del frente. Obviamente, hay un problema de personal y grandes pérdidas entre los soldados. Conseguir dinero del occidente colectivo, especialmente de los Estados Unidos, ya no va a ser fácil. ¿Cómo va a superar Ucrania los próximos cinco o seis meses dado todos estos problemas que se están acumulando? Bueno, es importante no dar una fecha específica para esto, pero ya sabes, famosamente, no, no lo estoy, no estoy poniendo una fecha límite, correcto, pero comencemos con el sistema energético, tienes toda la razón. El sistema energético ha sido efectivamente destruido, los rusos lo han destruido esencialmente, no han atacado las centrales nucleares porque, ya sabes, han prometido a sus propios aliados, China, India y otros, la industria y las centrales nucleares se desplazan los riesgos enormes de los riesgos de los riesgos pero han destruido prácticamente todo lo demás, han destruido todas las centrales térmicas y todas las centrales hidroeléctricas, ahora han demostrado que tienen la capacidad de atacar los transformadores, los lugares donde se enruta y redirige la energía eléctrica. Los rusos están ahora en una posición en la que pueden cortar toda la energía eléctrica a Ucrania, impidiendo que los consumidores ucranianos reciban energía eléctrica esencialmente a voluntad. Estamos ahora esencialmente en ese punto. E incluso si no lo hacen, Ucrania no está produciendo suficiente electricidad para cubrir algo cercano a sus propias necesidades. Está importando electricidad de Europa, mientras que antes Ucrania exportar electricidad a Europa. Pero con los rusos en posición de destruir las estaciones transformadoras, incluso eso ya no es una solución. Así que tenemos una crisis masiva y colosal en el sistema energético que se está gestando Ucrania. Y por supuesto, va a empeorar mucho en el invierno. Esto significa que el pueblo ucraniano va a sufrir terribles dificultades durante el invierno porque no tendrán suficiente energía eléctrica. Es importante recordar que en Ucrania las temperaturas en invierno caen regularmente muy por debajo de cero. Más allá de todo eso, también significa que la economía productiva ucraniana, sus industrias, tendrán que dejar de funcionar en la medida en que ahora funcionan, si es que funcionan en absoluto. Afectará al sector agrícola porque también requiere energía eléctrica. A medida que la situación financiera de Ucrania continúa deteriorándose, Occidente puede inyectar cantidades asombrosas de dinero, pero Ucrania se ha visto obligada a acumular más y más deuda para cubrir tanto su presupuesto como su déficit comercial. Llegará un punto en el que todo esto se volverá insostenible y veremos que todo el sistema implosiona. Esto puede suceder en los próximos cinco o seis meses. No sé exactamente cuándo, pero tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde. Casi con certeza dentro del próximo año, como máximo, todo esto se va a desmoronar y vamos a ver ese colapso del que la gente ha estado hablando durante tanto tiempo. Un colapso militar en las líneas del frente, un colapso económico y financiero y por supuesto un colapso político. Aquí es donde nos dirigimos a la cuestión de Zelensky y su posición. sabemos que hay informes de que los estadounidenses ahora están tratando de pensar en alguien más para liderar Ucrania en lugar de Zelensky. Cuando lleguemos a ese punto de colapso, cuando todas las ilusiones y narrativas que se han creado alrededor de Ucrania durante tanto tiempo finalmente se desmoronen, ese será el punto en el que estaremos en mayor peligro. Suponiendo que la administración actual siga en el cargo, veremos el mayor pánico barriendo Europa. Enfrentaremos una situación como nunca hemos visto en Europa o en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial o al menos no desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Con suerte, una nueva administración en Washington podría evitar que lleguemos a ese punto tomando medidas diplomáticas y políticas para evitarlo. Pero en la trayectoria actual, ese punto es inevitable. Estaré destinado a llegar y ahora se nos está acercando muy rápido. Estoy de acuerdo con eso. Una vez que lleguemos a ese punto de colapso, habrá un pánico masivo en el Occidente colectivo y es entonces cuando será más peligroso. Hemos estado diciendo esto durante un tiempo, pero parece que es hacia donde nos dirigimos. La parte aterradora, solo para concluir el video, es que no puedo pensar en ningún líder en el Occidente colectivo que pueda calmar las cosas y sacarnos de este lío. En el lado ruso, tienes adultos en la sala, pero en el Occidente colectivo, simplemente no veo a nadie que piense racionalmente. Bueno, mira a quién están eligiendo para ocupar los puestos importantes en Europa. Quiero decir, ahora han elegido a Mark Rutte para reemplazar a Jens Stoltenberg. Mark Rutte es el gemelo idéntico de Jens Stoltenberg y van a reemplazar a Josep Borrell, que es extremadamente rusofóbico e incompetente, con Kaja Kalas, que es aún más extrema e incompetente. Ahora hay acusaciones sobre los tratos financieros en lo estado involucrado su esposo, que no voy a explorar en este programa, pero ella difícilmente es la persona a la que buscarías para mantener la calma en un momento de crisis del tipo que se avecina. Así que tienes toda la razón. No veo a nadie en este momento que remotamente tenga una idea de qué hacer. Bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Muy bien, TheDuranLocals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter y visita la tienda de Duran. Consigue algo de mercancía de edición limitada. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídate. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!